Ah, se la tengo que mandar a todos los amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día. Felicidades a todos los que todavía tienen madre. A veces. A veces. A veces se nos olvida que tenemos, pero tenemos. Tenemos, tenemos algunos. Aunque parezca que no, todos tienen madre. Todos. O la tuvieron en algunos. Claro, la tuvieron. Algunos aún viven, pero se les olvida que existen. Sí, exactamente. Conozco a ustedes así. Pero otros, bueno, pues la siguen conservando y siguen teniendo madre. Y entonces, eso es lo bonito. Sí, eso es lo bonito. Hoy, 10 de mayo, ve el cliché de esta sociedad. Todos a desempolvar la música. Te acuerdas que hay que llevarla a comer. No hay nunca lugares y no se reservaste. Todo está carísimo. Bueno, infinidad de cosas en pro de festejar a la madre. Que es como, yo no le llamaría festejo, es como el día en que todos queremos expiar la culpa de abandonar a la madre. O todos queremos gastar lo que no tenemos, pa' pronto. Exacto. ¿No? Entonces, pero es como, hoy sí, porque es el día de la jefa. Y es de, todas las semanas, todos los meses, el año te la pasas gastando en las caguamas. Pero hoy, sí, le llevas, aunque sea el sartén pa' que te prepare la comida al mediodía. Sí. Sí, o sea. Todo el mundo se olvida todo el tiempo de la mamá, pero este día, el teléfono está suena y suena y llegan a comer. Todos le caen. Y llegan. ¿Qué vas a hacer, jefa? Te vamos a caer y ya. O sea, antes iban solos, ahora van con los nietos, con la nuera, con el yerno, con, bueno, hasta los amigos. Vamos a comer en la casa de mi jefa. Prepara bien rico el 10 de mayo. Y yo, saquenla de su casa, cabrones. No, porque la van a sacar y la van a correr. No, sea, explícales eso, por favor. Sí, 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 no, sí, se la acaso. Explícales eso. Bueno, es un agasajo tener este día 10 de mayo, sin querer, así como cuando le aplica uno en el billar y quieres agarrar la carambola de tres bandas. Y así me pasó hoy con mi amiga periodista, Jacqueline Robles, comunicadora oaxaqueña, que sin querer le caímos. Estuvimos jugando y ¡pah! Y cuando nos dimos cuenta era 10 de mayo el día de la propuesta de su programa. Y qué padre, ¿no? Sin querer. Padre, déjame primero agradecerte, Miguel, estar aquí contigo es un honor. No, no, no. Y te voy a decir por qué. Miguel es de la gente entre más odiada y más querida de las redes sociales. Nos pasa un poquito lo mismo. Así me ha pasado en mi carrera, ¿no? Algunos me quieren mucho, otros no tanto. Pero yo lo seguía y veía sus comentarios y de punto me enojaba yo con sus comentarios. Y soy muy respetuosa de lo que hacen los compañeros dedicados a todo esto de la comunicación. Sin embargo, generó en mí una admiración el hecho de que sea tan honesto. A mí me gusta la honestidad, ser muy clara. Entonces, yo creo que tenemos la obligación de ser honestos los que tenemos la oportunidad de hablar a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, como también ha sido tu caso. Y me da de verdad mucho gusto, Miguel, ser parte de este programa. Hoy tan especial, 10 de mayo, un día muy sensible para todas las que hemos corrido tras la chuleta todo el año y que solamente hoy nos sentamos en el altar a esperar a que lleguen los hijos. Porque también pasa eso, ¿eh? O sea, hay mamás que han estado en casa todo el tiempo cuidando de los hijos. Los hijos se van, las abandonan, no se acuerdan de ellas todo el año. Y hoy quieren redimir sus culpas, como bien decías. Y ya vemos otras que todo el año andamos corriendo tras la chuleta porque somos madres. Bueno, hemos sido madres solas la mayoría de las veces y este día es el único día que podemos convivir ampliamente con los hijos, ¿no? Gracias, gracias, Miguel, por invitarme, por ser parte de este Troll Show, que además me divierte mucho todos los días. Si nos sigues, lo que me gusta es que te vemos conectada. Y eso me hace a mí ponerme las pilas porque de pronto no me puedo poner tan relajadito y desmadroso como lo soy también. Y de repente digo, a ver, hay gente que está gastando su tiempo. Ten un poco de contenido, no seas canijo. Y es que a veces me divierto. De pronto hay días que llego a divertirme y echamos mucho relajo. Pero así es el Troll. Sí, claro. De eso se trata. Además te voy a decir una cosa. La gente está saturada de tanta información negativa y pide espacios como estos para relajarse un poquito. También nadie dijo que la información tiene que ser tan cuadrada y tan seria. O sea, que con los políticos que tenemos menos quiero que sea, ¿no? Y se espantan del formato. Claro. Oye, oye, ¿qué dijo? Y ya de repente me llaman en el teléfono amarillo desde el órgano superior del poder. Sí. Y este, que no le informe. Mal, nomás dije esto. A que van al video, ahí está el minuto tal, o sea. Claro. Se espantan. Oye, es que la persona estaba ahí y dijo, pues, ¿qué es? Lo dijo, ¿y qué? Amárrenlos, hablen con ellos. Y la libertad de expresión. Ah, bueno, ya no existe, ¿no? Ya no, menos ahorita. No, ahorita no. Ahorita me da miedo. Por supuesto que da miedo. Yo creo que no hay periodo en el que, mira que soy setentero y crecí con una madre setemista, trabajadora del IMSS, y este, el poder férreo los primeros de mayo marchando y... Claro. Y este, y el PRI como, o sea, así, en la nalga del PRI, ¿no? Y este, y luego mi padrastro militar, tú te imagínate, iba yo al desfile militar, me subía en los camiones, yo desfilaba con él en el convoy. Entonces, fui al colegio militar, mi primer año de primaria, este, en Tacubaya. ¿Cómo no va a estar resentido con el sistema? Sí, bueno, me vestían de botas, zapatos, este, pelo corto y todos muy caritos, y el señor presidente y la fregada. Entonces, cuando ya tuve capacidad de decisión, de pensar, dije, vayense al carajo. O sea, pero esta etapa me recuerda mucho el México de los setentas, de cuando era pequeño. O sea, todo lo que escuché de mis padres que comentaron que, cómo era el México de ese entonces, tan férreo, tan populista, tan, este, hoy, hoy, caray. Bueno, pues, no olvides los orígenes, ¿no? Sí. No olvides, digo, nadie puede ocultar o negar la cruz de su parroquia, y ahorita, pues, tendrán otras siglas que los respaldan, etcétera, pero si vemos quiénes conforman el grupo político en el poder, pues, son pura gente que salió del PRI finalmente, que vienen de esa cuna, que traen esa escuela, y los orígenes difícilmente se pueden dejar de lado, ¿no? Sí, este, tuvieron una formación, ¿no? Como que no la entienden a otra forma, estaban hechos así. Claro. Y desde la izquierda eran igualitos, porque cuando te ves, cuando analizas el desarrollo de Morena, la forma en que rompió, bueno, la forma en que tomó por asalto al PRD, cómo lo fracturó, cómo lo despedazó, cómo creó Morena, y todo lo que han hecho, dices, no, pues, es que, ya lo traía. Bueno, pero tú ves en el país un partido político formado por gente que no haya tenido historia en el PRI. No, ninguno. Ninguno, ninguno. Digo, el país, yo creo que va a lograr… El único que lo conocía, se murió en una cartera en Sinaloa, que era Cloutier, y de ahí fue la cartera. Sí, el día que un ciudadano, un verdadero ciudadano, que no haya tenido trayectoria política, ni vínculos, ni nada que tenga que ver con los actuales políticos, esté al frente del poder, yo creo que podríamos hablar de un cambio. Pero también otra cosa, el día que los ciudadanos estemos convencidos de que queremos que cambien las cosas, empezaremos a transformar desde casa y desde nuestra conducta. ¿Estás de acuerdo? Sí, en eso hacemos mucho hincapié aquí, Jack, en que sí depende de uno. Claro. Cuando yo traigo invitados al troll, sí, el troll es un irreverente, es un irrespetuoso, tiene el formato muy libre y todo, pero en lo que sí hacemos mucho hincapié, porque sí somos muy francos, que ese ha sido siempre nuestra bronca, es decirle, sí se puede, hay ejemplos, hay oaxaqueños que lo han logrado, hay oaxaqueños que aportan un pedacito a esta sociedad para que camine. Todos jugamos un rol, hasta el que avienta la bomba molotov tiene un rol, pero también tienen roles, gentes que piensan en Oaxaca, que piensan en el desarrollo, que piensan que desde su escritorio, desde la ventanilla de atención, desde el puesto de memelas, desde la señora con un tenate, pero la forma en que te atienda, el precio que te dé, la calidad en su tortilla, eso es lo que hace a una sociedad mejor. Mi abuelo decía, hay que hacer las cosas bien desde un principio, mejor no hacerlas. Si vas a tener un oficio y no una profesión, que el oficio que ejerzas sea distinguido por lo que tú haces, cómo lo haces, y no por hacerlo como el montón. Vas a ser, él era zapatero, vas a ser zapatero, sea un buen zapatero. Zapatero a tu zapato, a lo mejor él lo inventó. A lo mejor. En una de esas estamos descubriendo. Y así siguieron los zapateros en Oaxaca, te dice, ¿qué? Aparte, aparte. Qué lástima. Desde que los chinos llegaron con sus calzados tan baratos, yo tengo un primo que tenía puestos en la central, no, ya los renta, y hacen otra cosa, dice, no, es que fue impresionante lo que nos hicieron al productor en León y al vendedor en todo el país. Sí, claro, claro. Se acabó el zapatero. Ya comemos chapulines chinos, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y lo peor es que no sabemos diferenciarlo porque ni siquiera aprendimos a conocer el producto que se genera en Oaxaca de Trump. Que por cierto, a ver cómo les va a los chinos ahorita y a todo el mundo, a partir de de hoy los aranceles que les sube Estados Unidos a los productos chinos, es una guerra impresionante, es una declaración de guerra de Trump, 25% a todos los productos, más de 5 mil productos provenientes de China. Y cómo nos va al mundo, porque no hay país que no consuma, creo, por lo menos en México y Centroamérica, yo me imagino que hay mucho consumidor de productos chinos. Va a estar difícil, va a estar difícil, y va, vamos a ver la reacción de China. Es correcto, es correcto. Pero, bueno, con chinos o sin chinos, es 10 de mayo, mi querido Miguel, que nos diga la gente qué está regalándole a la mamá, cómo la está festejando. Es correcto, que nos platiquen, ya están, ya hay muy buena conexión, ya están, todos ya corrieron, ya corrieron a dejar a la madre un ratito y se vinieron a ver el troll. Tráiganse a su mamá a ver el troll. Y además, manden saluditos, porque ya estoy aquí de metiche, pero se me da, se me da, discúlpame, mi querido Miguel. Si no han visto el troll, pongan a su mamá, si no ha visto el troll, pongan a su mamá a ver el troll, se va a divertir mucho el día de hoy. Tengo a mi amiga Jacqueline Robles, periodista, comunicóloga, tiene 50 años, wow, medio siglo, ahí vamos, somos contemporáneos, somos compañeros de banca. Comunicación, incursionó en Grupo Asir a los 15 años, tuvo la bendición de contar con maestros de trayectoria, como Sergio Javier Alcázar, Rafael Ceja Martínez, Pedro Luis Ceballos, padre, ahorita Pedro Luis ya es el locutor, hijo. Fíjate que con Pedro Luis llegamos juntos, más o menos, a esa edad, Pedrito es un poquito más grande que yo, pecata minuta, y llegamos, si no creas que porque teníamos muchas ganas de hacer radio, nos dijeron, sí, pájene, cómo no, no, Sergio Javier Alcázar, que le mandó un gran abrazo y beso, lo quiero mucho, es mi papá, nos puso a limpiar, haz de cuenta del karate kit oaxaqueño, pues no nos puso a limpiar pisos, oficinas, etcétera, pero en ese proceso nos fue enseñando a hacer, nos tenía, él decía y sigue diciendo una cosa muy importante, dice, no quiero, nos decía siempre, no quiero proporcionadores de hora, porque esos hay muchos, yo quiero verdaderos locutores, y nosotros ahí, chavitos queriendo ser locutores, y queriendo entrar a cabina a hablar, y nos, me acuerdo de una temporada en que nos tuvo leyendo el almanaque anual, el almanaque, de todas las noticias, a mí me tocó 1969, el año que nací. En ese almanaque, era buenísimo. No, y nos tenía. Desde que Volver a Futuro lo ocuparon para, para modificar el futuro. Y nos puso a leer, y cuando él quiso, nos llamó a cabina y nos decía, a ver, ¿qué leíste? ¡Guau! A ver, cuéntame, ¿qué leíste? No, pues que el hombre llegó a la luna y bla, bla, bla. ¿Sabes qué nos estaban enseñando con eso? A improvisar. Ya. Que es algo que hoy muy poca gente de verdad puede hacer, improvisar. Si te das cuenta, muy pocos locutores jóvenes te pueden hacer una transmisión, o muy pocos chavos que están saliendo de las universidades que te tienen que hacer una transmisión, pueden improvisar. Si les da miedo, ¿quieren el guión? Quieren el guión. ¿Pero qué voy a decir? ¿Me dejan prepararlo? Es correcto. ¿Lo puedo estudiar? Es correcto. Yo tenía un programa en Tele3, de Oaxaca, en el 93, 94, creo que fui productor ahí, y contraté, ay, por cierto, Patricia Benfield era una de mis edecanes, la doy primera dama. Sí, claro. ¿Cómo crees? Sí, mi trabajo conmigo en Televisa. ¡Ja, ja, ja! Edecán. Y su hermana era una de mis conductoras. Pati no la puse conductora a pesar de que era muy bonita porque no se aprendía los guiones. Bueno, su hermana era peor. Nos tardábamos media hora para que grabara cinco líneas, o sea, y la repetíamos, y la repetíamos, y la repetíamos. Pero era muy guapa y necesitábamos, este… Esa es otra cosa que han hecho los medios también, o sea, cara bonita, aunque no pueda. Sí, aunque me costara dos horas sacarle cinco líneas, de verdad, y ya estaba todo el equipo, y decías, no puede ser posible que cinco líneas no las digas. Pero sí pasa, y pasa mucho en las nuevas generaciones. A esos grandes maestros, entre los que estuvo el padre de Pedro Luis Ceballos y de José Luis Ceballos, tenemos que agradecerles esa generación que en ese momento tuvimos la oportunidad de ingresar a la radio, de haber aprendido lo básico, lo que en este momento nos ha sido muy útil para estar aquí y poder platicar contigo y para educarnos en la información. Porque hoy también hay muchos reporteros que sacan su teléfono, que toman la foto, que la suben al Facebook… Periodistas de redes sociales. Exactamente. Y ciudadanos que quieren ser periodistas. Pero todo tiene una preparación. Una de las cosas, además, muy importantes es que hay que leer, leer mucho, ¿no? Fastidiarte de leer la nota diaria, de estar te informando, de estar leyendo, de estar viendo el troll, de estar viendo todos los programas que se están generando hoy día en las redes sociales y en los medios de comunicación o las notas informativas que se están dando para poder saber qué está sucediendo en Oaxaca, en el país y en el mundo, porque además somos muy dados a hacer críticas sin sustentar nada hoy, ¿no? Sí. Ah, no, pues es que como me cayó gordo, como no me dio el chayote. Y entonces cuando tú haces una crítica que además tiene sustento, como me acaba de pasar con la famosa factura, entonces te vienen a la yugular todos los seguidores de la gente que se siente golpeada y pues te obligan a hacer esto de, ok, yo no quería quemarlos, ¿no? Pero bueno, así están los insultos, a él les va, ¿no? A sustentar las cosas. Entonces, a mí me tocó empezar en esa época tan hermosa con esos grandes, grandes, grandes maestros de la radio. Lo mío, lo mío, lo mío fue la radio siempre. La vida me llevó por caminos que me dieron la oportunidad de ser funcionaria pública muy jovencita. Eso te iba a preguntar, que además has estado en la línea más difícil cuando al comunicador lo invitan a formar parte del esquema oficial de la comunicación social. Y ah, es una frontera terrible, terrible. Sí, sí. Estás con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Sí, fíjate que a mí me pasó. Hay que tener un carácter, perdón, de la fregada. Sí. De la fregada. Cuéntame eso, cuéntame, ¿cómo puedes? Mira, te voy a decir una cosa. O sea, yo cuando a mí me hacen favor de invitarme a participar en un gobierno panista, además, el primer gobierno de oposición en Oaxaca, ¿no? El primer gobierno de la acción nacional con Pablo Arnot. Los compañeros que convivían conmigo en ese entonces, los reporteros Salvador Flores, que por cierto le mando un saludo, este, que hoy es parte, que ahora está viviendo lo que a mí me tocó en ese entonces, con la diferencia de que, pues, él no bebe ahora. Pero yo me acuerdo que fue Chava Flores el primero que me dijo, ¿sabes qué, Jacqueline? Te vamos a probar para ver si es cierto que no te has vuelto ni mocha ni sangrona porque eres funcionaria. Sí, eso. Y, ¿cómo? Vámonos al Tomasín, me dice. Y vas a llegar, además, borracha al partido. No. Y yo, no me hagan eso. Yo no sé si se acuerda Rebeca Luna Jiménez y toda la banda de ese entonces, que con tal de no perder a mis amigos, ahí voy desacrificada. Ah, desacrificada. Y me hicieron así, probarles que iba yo a seguir siendo leal a la trompa, ¿no? El primer riesgo que yo tenía era perder a esos amigos de aquel entonces. Paco Sánchez, Chava Flores, Rebeca Luna. La banda pesada, ¿no? La de escuela de calle, la que andaba en las calles levantando nota con lo que tenía al alcance. Ellos. Y, bueno, luego ingresar a un mundo que no era el mío porque la gente de Acción Nacional siempre ha tenido como que… La verdad, perdónenme, pero en ese entonces nos rechazaban a las que éramos madres solteras y cositas. Siempre han sido. Siempre han sido. Doble moral, doble moral. Y siguen siendo. Y de doble moral. Y de doble moral. Entonces, cuando a mí me tocó entrar en Acción Nacional, pues yo era la clásica jovencita de 26, 27 años con las falditas cortitas. Yo usaba maxi-cinturones, no mini-falgas, maxi-cinturones. Y entonces… Terminaba tu flujita y te pones un cinturón. Haz de cuenta. Sí. Y tú ya te imaginarás a las entonces señoras de… ¡Ay, Jesucristo! No, mía, casi viene desnuda, ¿no? Oye, y la hija de Terla terminó en Playboy. Su sobrina, su sobrina. Sí, pero digo… Sí, no, bueno, y la señora tiene una gran historia que… Ahí les contaré qué defensa de mujeres ni qué ocho cuartos. Entonces, fue bien difícil, muy difícil, no bronquearte con el gremio y hacer lo que te tocaba hacer, ¿no? Y todavía hacerles entender que necesitaban comunicar, pues, porque eran ciudadanos al poder. Ellos no tenían la experiencia política que debían tener, pues, para irla sorteando, ¿no? Pablo, ya ves, agarraba y salía y caminaba, muy él, muy natural, muy jefe scout, y cosa que yo le admiro porque nadie más lo ha vuelto a hacer con esa naturalidad. Yo creo que ha habido copias baratas de eso, pero a quien le salía muy bien era Pablo, porque además era neta. Era, era, era. Era neta, ¿no? Y bueno… Persona casada. Sí, persona casada. Y de ahí viene la experiencia con Alberto Rodríguez, que es otra experiencia que no nos deja así como muy buen sabor, no por Alberto, quiero decirte. No, por lo que esperabas, después de verlo en su tribuna y su trinchera de comunicación. Una y la otra. ¿Lo esperabas ser más sensible como presidente? No, déjame decirte, yo fui testigo, estuve ahí, me di cuenta de cómo estuvieron las cosas, las viví. Fue víctima de dos cosas, de la inexperiencia efectivamente política, y pues sí le ganó el ego de pronto tantito. Este, y de la mala obra de algunas personas, ¿no? Siempre. De la mala obra de algunas personas que aprovechándose de esa inocencia, pues hicieron, hicieron y deshicieron de su imagen y del gobierno. Prueba de que no tenía nada que ocultar, pues ahí anda el güero haciendo su lucha, ¿no? Sí, sí. Y sigue siendo el mismo, y sigue siendo también la neta una gente que a mí me parece un ser humano extraordinario, un gran amigo. Los que quisieron hacer política y jugarle al chueco, pues ahí están en la banca la mayoría, ¿no? La historia es la que habla por lo que sucede, ¿no? A cada uno le da su lugar. Es correcto, es correcto. Y así ha sido en un tiempo, en ese grupo político en el que me tocó participar, me tocó vivir la experiencia de la campaña de Vicente, esa algarabía ciudadana que había por el cambio. Me tocó también la parte de Felipe, muy intensamente. Me tocó vivir y participar del cambio que se generó en Oaxaca con Gabino, ¿no? Sí, claro, porque el pan estaba ahí, sí. El pan estaba ahí. Siempre he dicho que voy a escribir un libro de las cosas que me tocó ver allá adentro de todo lo que he sido testigo, porque créeme que hay cosas que así como te dan mucho gusto, ver personas que han picado piedra y han ido creciendo poco a poco, que han tal vez tenido que pasar por muchas situaciones que las han puesto en momentos muy difíciles. También ha sido gente que de verdad se ha comprometido con la sociedad. Un ejemplo muy claro que yo conocí en el PRD y que terminé viendo en el PRI, pero una buena PRIista hoy es Nayeli Hernández. Es una chica que yo conocí como Vane, picando piedra, ayudando PRDistas, y los PRDistas, igual que los panistas, a mí me dijeron, vete porque no nos conviene, ¿no? Y luchó estando en el PRI, se hizo una buena diputada, una diputada que de verdad está cercana a la gente, me consta, y que está esperando los momentos, los tiempos, que no está ambicionando nada. Pero como ella, me ha tocado ver gente que llega hoy y mañana ya quiere ser senador o senadora de la República, a cambio de estar condicionando económicamente, y otros que han vendido prácticamente los partidos políticos para poder dar oportunidad a quienes ni tienen la capacidad, ni tienen la calidad moral, ni la preparación, ni nada para representar, ni la representación que necesitan tener, ¿no? Y bueno, y se termina ese ciclo, me fastidio, la verdad es que dejé vida, fueron veintitantos años en esto de hacer comunicación política, y me fastidio, y digo, me voy a dar un break, voy a descansar tantito, y me hacen el favor de abrirme las puertas de nueva cuenta en los medios, estuve en el imparcial, estuve en el extra, y en la radio, y esta vez, en esta última etapa, me dan la oportunidad de llegar a noticias, y me dan la gran oportunidad de tener una sección que precisamente cierro el próximo domingo, que es Voz de la Comunidad, Voz de la Comunidad, yo creo que ha sido la experiencia periodística más hermosa que he tenido, porque me gusta estar cerca de la gente, escuchar lo que dicen, escuchar sus problemas, alegarle a los que tienen que servirles, que hagan algo, y pues fue una etapa muy, muy padre en noticias, empezamos ya a cerrar ciclos, y este domingo cerramos con Voz de la Comunidad, la primera parte de nuestra participación en Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, ya que estamos. Oye, lamentable, porque Oaxaca necesita espacios como el tuyo, yo nací en el Noticias, luego me peleé con Edicel, pero todos lo sabemos, pero reconozco en algo, el periódico siempre tiene una línea, por eso lo aceptaba Oaxaca como el número uno, una línea de que no tenía censura desde el inicio, y tu sección era muy importante, es muy importante, se va a perder un foro muy importante para las comunidades. Sigue, sigue. Bueno, nunca es lo mismo quien lo lleve, ¿no? El compromiso en la forma de hacer tu trabajo, pues es el que le da la fuerza a lo que le llega al lector, y entonces, pues esperemos el Noticias Latine, si la va a continuar con quien se continúe este trabajo que ya dejaste. Ya hiciste la mega carretera, o sea, no es una brecha, hiciste una autopista ahí en cuanto a esta sección, y ojalá, de verdad, ojalá podamos leer y que sepan aprovechar toda la escuela que va a llegar en esa sección, que sí es de los pocos foros reales que le veo a los medios donde se hable del pueblo, de las comunidades. Yo creo que la nueva generación que está tomando las riendas, ahorita está viviendo una transformación en medio, la nueva generación que se está haciendo cargo de la dirección del periódico, trae la idea muy clara de que tiene que trabajar para y con la sociedad. Yo tengo la esperanza de que, digo, en Noticias de Porcia hay reporteros de mucha calidad, mis compañeros son verdaderos periodistas, yo apenas estoy aprendiendo el oficio de ellos, pero yo tengo la confianza de que ese trabajo que vayan a realizar en voz de la comunidad de la voz real a quienes necesitan hacerse leer y escuchar. Y yo creo también, estoy convencida de que los directivos sabrán darle esta ruta que ha venido siguiendo en los últimos meses para que podamos seguir leyendo cosas que le duelen a la sociedad y que son necesarias, necesario que la escuchen. Los responsables de atender esas demandas. Principalmente, ¿no? O sea, luego hacen como que, no sabíamos, bueno, ahí está, léelo. Sí, sí, sí. Cómprate tu periódico diario y te vas a enterar, te van a hacer todo el trabajo de investigación, ya lo hizo el periodista. Tan solo tienes que leerla y entenderle dónde está, dónde debes de aplicarte, dónde debes de apoyar, dónde debes de hacer tu trabajo, porque aparte pues es tu trabajo y gran avance te dan periodistas como Jacqueline haciendo la investigación y diciéndote pues dónde está el hilo negro para que lo descubras. Pero además es que es muy notorio ahorita lo que está sucediendo en Oaxaca para donde voltees, para donde voltees hay un problema cuando no es la situación de desastre de las calles, es el servicio de recolección de basura, es la falta de agua, es la carencia de medicamentos, es el menosprecio a nuestros amigos y hermanos indígenas, es la falta de voluntad para promover no solamente los destinos turísticos que ya todos conocemos, sino las bellezas, riqueza cultural y artesanal que hay en todo el estado. Es correcto, es correcto. Hay mucho y está aquí enfrentito. Nada más ahorita, o sea, las condiciones de estas calles como están y no hay poder humano que en esta ruta que viene hacia acá le metan. Bueno, ahorita en la entrada del faccionado viste que hay una camioneta sobre tabiques y dos llantas, le quitaron las cuatro llantas en la madrugada. Sí, sí, o sea... Impresionante el estado de indefensión que está este estado, o sea, súmale a la carencia en cuanto a circulante, condiciones económicas y todo esto, súmale a la inseguridad que nunca había estado como antes. Sí, eso es muy lamentable. Fíjate, yo no justifico a las autoridades de ninguna manera. Por supuesto que cada quien tiene una responsabilidad que cumplir y eso, yo estuve en la Secretaría de Seguridad Pública, te puedo decir que... Es cierto. ...que no Escoba, pero Marco Tulio López Escamilla fue un buen jefe policial, que además tenía la formación policial y sabía de estrategias y sabía de todo ese tipo de cosas. Y mientras estuvo ahí, fue muy claro en diseñar las tareas de seguridad que había que desarrollar. Después, pues, llegó este señor que se obsesionó con los gabinetes de seguridad y cosas así. Pero lo que sí me queda a mí muy claro y que vi allá dentro de Seguridad Pública es también lo que toca al ciudadano. Yo no conozco un delincuente que haya nacido en macetas. Yo no conozco un delincuente que haya surgido de hacer, de moldear una masa o de un robot. No, perdón. Todos los delincuentes provienen de una familia. Y hoy por hoy, las familias en México están sufriendo una desintegración brutal. La pérdida de valores en la sociedad está generando mucho daño y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes nos estamos provocando tanto daño. Las autoridades tienen su parte de trabajo. La prevención es una muy importante que yo siempre he dicho juzgado y cuestionado de que después de esa tarea que se realizó con Marco Tullo, y no es porque me haya tocado, sino porque me tocó verla y con quienes estaban al frente. Después de eso yo no he visto la organización ciudadana real para poder combatir o hacer frente a los actos delictivos, a las conductas delictivas. Pero lo que sí me he dado cuenta, Miguel, es que cada día somos más los seres humanos que nos despreocupamos por sembrar en las nuevas generaciones la semilla del respeto, la semilla de la honradez, de la honorabilidad, de la solidaridad, de la subsidiariedad. Y eso se llaman valores. Y esos valores se enseñan en casa. Somos, insisto, muy críticos. Pero cuando tu hijo está peleando con la hermana y le está jalando el cabello, muchas veces llegan los padres hasta grabarlos para subirlos a las redes. Buen punto, sí. Allá iba yo, sí, claro. ¿No? O sabes qué, hijo, veme a traer una chela, ¿no? Naturalizas el hecho de que tu hijo se involucre con ese tipo de cosas que parecen muy normales, pero en donde tú le estás enseñando que tomarse una cerveza no tiene nada de malo. Y efectivamente, lo malo es cuando empiezas a consumir más de una y empiezas a perder el control de tus actos, ¿no? O cuando dejas en manos del teléfono, del televisor, de la computadora, la educación de tus hijos, y no eres capaz de pensar que a lo mejor en esas redes sociales están contactando con alguien que les va a hacer mucho daño. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, esa parte de responsabilidad nos toca a la sociedad. Yo acabo de, me tocó ser representante, me ha tocado ser representante últimamente del fraccionamiento donde tienes tu humilde casa. Gracias. Y convocamos a los vecinos a salir, a barrer su pedacito de calle, a pintar, y tú te das cuenta que hay muchos que no lo hacen. Y hay muchos otros que sacamos a los hijos y ahora le agarra tu escobita a mí, ¿no? Aprender que el bien común, enseñarles que el bien común empieza en casa, ¿no? Que tienen una parte de responsabilidad. Pero eso no lo hacemos todos. Nadie revisa o poca gente revisa la mochila de sus hijos para ver qué llevan, que no sea suyo. Y me ha tocado ver también cuando de repente llegan con una, un sacapuntas o un lápiz o una... Ah, qué bueno que ya traes, no te tengo que comprar. En lugar de ver si se lo pelaron. Es correcto. Y si tú tratas de ir a revisar la mochila como autoridad, porque también me tocó ver esa parte, como autoridad, revisar la mochila para ver qué trae el niño en ella, porque los papás muchas veces no lo hacen, te ofendes, te enojas. Sí, claro. Y vas hasta derechos humanos, ¿no? Ya ocurrió. Ya ha ocurrido, por supuesto, ¿no? Entonces dices, no podemos seguir siendo tan indiferentes a esta pérdida de valores. No podemos. Tenemos que hacer algo para rescatar este mundo, esta tranquilidad de la que disfrutábamos. Y eso empieza en casa. Empezando por no fomentar la violencia, ¿no? Digo, quienes hemos sido víctimas de violencia familiar sabemos lo que es triste y lamentable que un hijo o una hija estén en medio de un conflicto, ¿no? De esa naturaleza. Y si no reaccionas y te pones pilas, le vas a dar en la torre a la vida de esas criaturas que van a ser los próximos ciudadanos. Entonces, ¿cómo no va a haber tantos niños que quieran suicidarse, que quieran beber a edad temprana, que sigan embarazándose también a edad temprana, que sigan huyendo de casa para ir a vivir con un ilustre desconocido, cuando en casa no tienen la preocupación y la ocupación y atención de los padres, ¿no? Y entonces no te extrañe verlos de vándalos después, ¿no? Hay muchas familias que de pronto hasta disfrutan lo que roban, ¿no? Los hijos. Se sientan a conversar, oye, ¿cómo te fue? Exacto. O bueno, los que dicen, ya me voy a chambear, jefa. Exacto. Échame la bendición, ¿sabe que se va a ir a robar a un camión? Sí, 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 sí. Y que a lo mejor no regresa. Las madres somos muy sobreprotectoras de forma natural, pero yo digo, ya a veces en familia tienes como ciertas diferencias con ellas, porque yo, por ejemplo, no he sido una madre protectora. Yo no soy, no se me da a ser mamá gallina. Y en casa mamá sí fue así como sobreprotectora y tengo una hermana que también es profesora y es así como, ¡ay, mis niños! Entonces, siempre como que tenemos diferencias, ¿por qué? Porque con el paso del tiempo te vas dando cuenta que la sobreprotección daña. Sí, claro. Tienes que enseñar a los hijos a ser independientes, pero al mismo tiempo ser responsables. De pronto me dicen, oye, pero es que tu hijo mayor se va a meter en un problema. Tiene 29 años, no chava, ¿no? Sí, ya. Desde que tenía 12, pues, a ver, asume las consecuencias de tus actos. Porque, digo, tampoco va a estar mamá todo el tiempo para salvarte, ¿no? Yo creo no haber tenido nunca la necesidad de hablar con un jefe policial para rescatar a mi hijo de nada, afortunadamente. Como todos los chavos han tenido sus crisis, pero no he tenido que lamentar. Sí, no, no falta el que termine en el turito, pues. Exacto. Todavía no he tenido, gracias a Dios, y espero que nunca, que lamentar una situación con mis hijos así. Sí, pero no estamos exentos de ellos, de ellos. Sin embargo, yo veo que hay muchas personas que tú les estás diciendo, es que tu hijo, tu hijo acaba de robarme la llanta. Hay testigos. Y te dicen, no es cierto, y no es cierto, y te echan bronca. Y entonces, no nos damos cuenta que estamos fomentando actividades delictivas, que después pueden terminar en algo peor, que es una tragedia. Que aparezco nomás vivo y que se lo echen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya luego estamos llorando ahí. Sí, claro. Porque los que hacemos, ¿no? Del conflicto, escalan, porque fuiste irresponsable. O sea, lo dejaste avanzar, fuiste cómplice en esas decisiones que él tomó, y lo alentaste en lugar de haberte puesto enfrente y tratar de hacer lo que fuera para que no se diera este resultado. Y pedimos que las autoridades no sean corruptas, y pedimos que las cosas las cambien los gobernantes, y luego decimos, es que ¿por qué votamos por este que es un delincuente? Bueno, pues entonces empecémonos a preguntar qué hemos estado haciendo mal desde casa. A lo mejor ni siquiera nos tomamos la molestia de leer los antecedentes, de conocer los antecedentes de quien nos está pidiendo el voto, y de analizar las propuestas que están haciendo. Y luego brinca. Y luego tenemos diputados desaforándolos porque ya hasta criminales se volvieron. No, pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que de repente llegan contigo o con alguien y te doy 500 por tu voto, ya la hice, ahora voy con el otro candidato que me dé 500 más y ya tengo mil, y voy con el otro, y como ahorita, ¿qué me importa? ¿No? Entonces son conductas que están mal, que sabemos que están mal. A lo mejor la necesidad nos mueve, probablemente. Pudiera ser una justificación, tal vez, pero no podemos seguir toda la vida justificando conductas que nosotros tenemos y que a la larga nos dañan, y que dañan a nuestra familia, y culpar a todo mundo, ¿no? Oye, Jacqueline, para cerrar este tema de las madres, hoy en 10 de mayo, una vez vamos a terminar porque hoy es el programa de Jacqueline y hoy puede hablar de lo que quiera. ¿Utilizaste el poder de la chancla con tus hijos alguna vez? Sí, hasta la fecha, ¿eh? Perdón, derechos humanos, aquí estoy, aquí estoy. Es necesario. Sí, me confieso culpable. Oye, tu hijo de 29 años, ¿a qué se dedica? Mi hijo, fíjate que un día me dijo, mamá, me gusta la lana, pero bien ganada, voy a ser taxista, mira, llégale. Ahí está. Ser taxista, es taxista, lo disfruta. Es lo suyo, gana su dinero, es responsable de su vida. La gente que ha tenido el servicio de parte del mes, oye, qué buen taxista es, pues entonces aprendió lo del abuelo, escuchó bien lo del abuelo. Un oficio bien hecho, ¿no? Muy bien, muy bien, un prestador de servicio, una ciudad que vive del turismo, de transportarse, pero además que funcionó la técnica de la chancla, no lo tiene en la peni, no lo tiene en la tumba, lo tiene trabajando. Se ríe, además mucho. Y siendo responsable. Se ríe porque dice, mamá, tú me hiciste pasar unas vergüenzas, pero sí, yo salía, oía que se me escapaba, y ahí iba yo en pijama, iba tras el padón de maestro. Entonces, tengo un sobrino que fue muy travieso en la adolescencia y me lo prestó, me lo dio mi hermana un tiempo para corregirlo, según ella, y le decía, cuidado, madre, porque me consta que mi mamá se sale en tubo sin chancla y te va a traer. Y le tocó también al sobrino, entonces... ¿A dónde va? ¿A dónde, maestro? No, un día me dijo, voy a la escuela, y estaba en el billar, y se le apareció el diablo, ¿no? Y órale, de la oreja, vámonos. Pero se le quitó la costa. Sí, lo siento, derechos humanos. Lo confieso. Síganlo aplicando, madres, sigan aplicando, chancla, el poder de la chancla no falla. No, mi mamá me daba hasta con el cable de la plancha, y espérate, cuando ya no tuvo capacidad de atraparme, este, porque ha llegado un momento que me burlaba. No me agarraba, ¿no? Y me pelaba. Y entonces, agarró la técnica de caerme cuando me estaba bañando. El primer día que me agarró, mira, agüita, negro, empapadito, y entró, y sopa, pero ya ni preguntó. Me dio mi surtida como debe de ser, y dije, ande, cariño, aprendí. No, pero es que ahora, este, el psicólogo, porque pobre, ¿no? O sea, yo me acuerdo las... No, le valía, ¿eh? Este, pero me educó, y saqué mis carreras, hice mi vida, y le estoy muy agradecido que haya utilizado el poder del cable de la plancha. Y tenemos errores, digo, y somos humanos, ¿no? Entonces cometemos errores, nos equivocamos muchas veces, pero yo siempre he pensado que mientras un hijo no tenga alguna situación como estar en la cárcel, asesinar a alguien, cometer un delito, tú estás del otro lado, a estas alturas estás del otro lado. Sí, claro, más como están las otras condiciones, que eso es más fácil, este, que sean atrapados a través de las redes sociales, que ahora es, la droga está no como antes, hoy, hoy la droga es inmensa, es en muchas presentaciones, y tan accesible que, bueno, se convierte en un, en una posibilidad de ganarse un dinero en lugar de trabajar, y los motiva a tener la, la condición de, pues, de estar pasándola mejor, este, pero con una muy arriesgada manera de hacerlo, y si los padres no están pendientes de qué está ocurriendo, por qué se compró, qué, y ese patalón de dónde salió, este, esos tenis de dónde se los compré, y todas, tantas situaciones, eso le ocurre. A mí me pasó cuando era presidente, fíjate que yo me llevaba mucho con la banda, y me ayudó mucho a detectar y agarrar a muchos, y llevarlos a, a integración social, y ayudarlos a rescatar, pero en algunos aprendí el fenómeno de cómo comenzaba, y fíjate que dos sujetos de ellos, dos chavos, uno muy bien portadito, andaba siempre muy bien planchadito, ropa fina, a la escuela, este, le empecé a ver comportamientos, y entre los chavos, yo les preguntaba, oye, este cuate qué onda, y ya pude darme cuenta que ya empezaban a tener malas compañías, y que comenzaban incipientemente a, a, a meterse droga, y este, y hablé con las madres, las mandé a traer, uy, no lo hubiera hecho, una sí me lloró, y me dijo, que me la agradecía, y la fregaron, pero la otra, no, 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 de ahí se fue, y me demandó, porque difamé a su hijo, su pequeña, es lo que te digo, no, no, si, de verdad me armó, una verdadera bronca, le dije, puse aquí una cabronía, está bien señora, discúlpenme por ofender a su pequeño, la otra, terminó, de secuestradora, mano armada, o sea, terminó en la pení, súper mal, y una nota roja terrible, por cierto, de noticias, y este, y me fui, me lo encontré un día, y llorando, me fue a pedir perdón, que si me hubiera hecho caso en ese momento, que se hubiera salvado a su hijo, y el otro se murió, este, por sobredosis de drogas y todo esto, entonces, también las madres, es que esa es la parte que te estoy, y él, y los padres, y los padres, te voy a decir, mira, somos muy, yo lo, yo lo he visto, yo lo he vivido, somos, insisto, muy críticos, de la vida ajena, pero no vemos la viga que lleva, ¿cómo dicen? el ojo, el, ¿qué? en la vida del, bueno, eso, 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 somos muy fijados en la vida de los demás, pero no en la nuestra, criticamos, ay, esa mujer, ¿cómo pudo haber tenido un hijo de uno y otro de otro? digo, a mí me ha tocado, pero si nos metiéramos un poquito a rascar la vida de cada uno, nos daríamos cuenta que hay toda una historia detrás, sin embargo, voy a decirte una cosa, el que estemos, seamos de pronto madres solteras, no justifica que, uno, que dejemos de fomentar en los hijos por los valores y educarlos, ¿no? si no, no tienen por qué estar con una vergüenza, un pecado, y eso que no te limite a poner otro nombre y la otra, señores padres de familia, si alguna vez lo fueron, no huyan de sus responsabilidades porque tarde o temprano esto va a repercutir en ustedes, tarde o temprano, o sea, cuando yo estuve en seguridad pública me tocó ver un caso, me tocó a mí personalmente, me acuerdo que el segundo secretario con el que trabajé me dijo, oye, por favor, háblale a esta persona, que por cierto es un político, no digo su nombre, y dile que su hijo está detenido en el alcoholímetro, ¿sabes qué me contestó? me dijo, déjalo, que aprenda, no, no es eso, no es dejarlos que aprendan ahí, donde tenemos que educarlos es en casa, donde tenemos que enseñarles el camino a seguir es en casa, muchos padres de familia se la pasan trabajando para que sus hijos tengan, pero no para que sus hijos sean felices, si nos pasa con uno, ojo, que no nos pase con el segundo, porque de verdad es muy triste, es muy lamentable ver esos casos donde los chicos se suicidan, donde terminan muertos por drogas, por alcohol, por estar con la angustia de saber dónde estará mi hijo, qué estará haciendo mi hijo, llegaría bien, no llegaría bien, ya comería, no comería, etcétera, cuando nosotros dedicamos un poco de tiempo de calidad a los hijos, y por lo menos nos ocupamos de saber cómo se llaman los mejores amigos, yo creo que avanzamos un poquito, pero hay papás que todo lo quieren arreglar por teléfono, se pelean con la esposa y se pelean con los hijos, terminan con la esposa y terminan con los hijos, y se van y quieren por teléfono estar arreglando la vida de los hijos, todo el tiempo, y conozco más de un caso, saludos por cierto, y no es así, el pleito es con la pareja, no con los hijos, entonces no tienen por qué romper con quienes tienen obligación de educar, y quien lo haga, pues que después no se queje de que lo desconozcan, porque llega un momento en que los propios hijos se dan cuenta de quién es cada uno de los padres, y hasta dónde es el nivel de daño que les han hecho. Ahí están las reflexiones de Jacqueline Robles, está muy rico, están muy metidos, hay muchos saludos, están compartiendo diferentes grupos. Sí, mi vida, gracias por verme desde Cancún. Y ahorita me vas a contar ese tema. Carlos Lenin, ¿quién es tu invitada? Jacqueline Robles, periodista, comunicóloga de toda la vida en Oaxaca, es que este fue el inicio, pero saludos mi queridísimo Lenin, ya te habré dado cuenta, Efraín Solano Alinares, líder, muchas gracias por los saludos. Saludos Jacqueline Robles, Cari García, saludos Yaque, gran amiga y periodista. Muchas gracias Chaparrita, te quiero mucho. Efraín Solano Alinares, todos los días son días de las madres, ¿es correcto? Es correcto. Es correcto. Gaby Olma, saludos a la mamá, a la mamá Guille Méndez, es su mamá de Gaby Olma. Ah, pues saludos. Saludos a mi suegra, y este, y ahorita le caemos para que nos haga de comer. ¡No! ¡Llévatela a comer! No lo permita, doña Guille, no, jamás. Suegra, póngase las pilas, ahorita vamos a caerle todos. Póngase bellísima, póngase sus mejores galas y váyase a comer con su yerno que pague la comida. Sí, claro que sí. No, así las hemos llevado, pero es que los 10 de mayo son terribles, los odio. Ah, sí, no, no encuentro el lugar en ninguna parte. No, no, y mal atendidas, todos amontonados, ya la llevamos hace dos años a las dos, no, no fue horrible. Dijimos, nunca lo volvemos a hacer. Una felicitación a Jacqueline, un abrazo por su día, Mayito González. Muchas gracias, Mayito. Canseco César, un gran productor, amigo, profe de Vale, ya llegué, saludos amigos de RIT, saludos mi queridísimo César. En un rato nos vamos a ver, vamos a hacer un documental para promover San Auxinetla. ¡Ay, qué padre! Sus ricones turísticos, sus rutas y eso. Ahí vamos a producir algo, fíjate. ¡Qué padre, qué padre! Con esta aliguarrama que está haciendo un trabajo excelente en redes sociales. Valeria Cruz nos está viendo, ¡ay, qué bueno que nos está viendo! Saludos a Valeria, la mamá de Valeria, que no la quiere saludar. ¿Cómo se llama tu mamá, Valeria? Flor. ¡Ah, un saludo a doña Flor! Saludos, doña Flor. Ahorita ya va Valeria. Dicen que ya huele a suegra. ¡Ay, chiquita, Vale! ¿Cuántos años tienes, Vale? 23. No, hombre, te falta muchísimo. Sí, mira, conste, ¿eh? Y se ríe. Valeria Cruz, Efraín Solano está viendo el video, Marijosa está viendo el video. Y estos son, pero ahorita vi... Sí había varios. Mensajes que están compartidos en los grupos, y en los grupos, en cada grupo dejan. Entonces ahorita voy a ir agarrando las de cada grupo, y las voy a ir leyendo, les agradezco. Por ejemplo, Janet Granado comentó, coincido con ella. Janet Granada, que está en la organización de mujeres que nos acompañó hace unos días. Ella ya dejó saludos. Te digo que están comentando en los grupos. Mira, Carolina Gómez Pasos, las autoridades de seguridad pública estadal y municipal no se organizan con los ciudadanos porque no les interesa abatir la delincuencia, ya que tienen acuerdos con los delincuentes a todo nivel, desde el narco hasta el carterista. ¡Santo Cristo! Carolina Gómez Palacio, es muy atinado tu comentario. Lo dejan ahí en el grupo. Aquí leemos todos, ¿eh? A nosotros nos vale. ¡Chale, chale! Y vamos a ir leyendo, hay más, vamos al siguiente punto, se vuelve a levantar. Es un relajo ahora esto de las transmisiones. Sí, caray. Me encantan, la verdad es que ha estado muy interesante cómo se trabaja ahora. Y dicen, oye, no te pagan los dedos en las entrevistas. No, pero es que está muy padre lo que está sucediendo y de pronto es una tonelada de gente la que nos está viendo. Ayer recibí saludos, por cierto, déjame nomás hacer este break. Este, recibí saludos de gente muy interesante que no está siguiendo RIT y de pronto nos encontraron por esta masiva envío de transmisión que se está dando. La estamos abriendo a grupos que tienen más de 600 mil miembros. Entonces, es un replicadero. ¡Qué bueno! En este momento está subiendo, de repente da. Sí, sí. Y mira, de dos se va a pasar, ahorita vas a ver, es terrible cómo suben. ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, ahí, este… Hacen falta espacios como estos. Hacen falta, y además hace falta también que se valoren desde fuera los espacios como estos, porque es una gran inversión que se hace. El simple hecho de transmitir vía internet ya te implica un gasto en el pago del mismo. Y la luz, el clima, el equipo, la gente, etcétera. De verdad es que no te pasa de pronto como que hasta pierdes amigos porque piensan que estás teniendo un medio o un programa o un intento, como nosotros lo hicimos, Carolina Espina, por cierto, te mando saludos, otra gran mamá. Y yo con hacer y deshacer antes de que me enfermara tan fuertemente, de repente hay personas, hay políticos que creen que tienen la obligación de entrevistarlos o la obligación de transmitir lo que ellos dicen. ¡Ah, sí, claro! Y si no lo hacen, se enojan. Se ponen chulos. Sí, 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 se ponen chulos. Vamos a, déjame nomás mandar un saludo ayer a Chayano Osorio Ojeda, es productor audiovisual, dirección en marketing publicitario. Él está en Argos TV. ¿Cómo crees? Telemundo, Televisa y anoche vio el troll, le gustó mucho y nos invitó a platicar. ¡Ah, qué padre! Acuérdate de mí, por favor. Le encantó la transmisión. Te puedo mandar una transmisióncita desde Cancún, por favor. Andan en Oaxaca haciendo unas grabaciones para una filmación de una película, estaba en Tijuana grabando Señor Acero, no sé cómo se llama eso. Están haciendo una serie. Están aquí en Oaxaca. Sí. Y me dijo, estoy en Oaxaca, me gusta mucho tu proyecto y tengo el deseo de hablar contigo. Padrísimo, qué padre. Entonces, algo puede pasar. Felicidades. Vamos a ver, a lo mejor tenemos a veces, terminemos Vale y yo en Hollywood trabajando en Telemundo. Vale, qué onda. Y este, entonces, bueno, pues un saludo para él que debe saludarlo el día de hoy. Pero no te olvides de los pumas. Pero independientemente de eso, aunque no pase, qué padre que nos están viendo. Eso es lo importante. O sea, nos están viendo gente que dices, ah, caray, mira, gente que se dedica a la televisión. Ya profesionales dicen, pues me voy a gastar mis 40 minutos para divertirme en el troll. Sí, sí, sí. Algo entonces estamos haciendo bien porque nos ven. Definitivamente, Miguel. La verdad es que yo te he seguido desde que empezaste el troll. Tú sabes por qué todos aparecen ahí. Y este, me gusta mucho escuchar la dinámica del programa, verlo. He visto que han estado otros compañeros de los medios también que tienen una gran, gran trayectoria. Vi a Rosy, a Jaime, a Oscar. Viene Sarmiento el martes. Ah, viene, uuuh, es un agasajo. Se va a poner, se va a poner, se va a poner, se va a poner. Sí, como no. Y seguro traes un mezcalito. Sí, se va a poner terrible el martes. Sí, sí. Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno, además con una gran trayectoria y experiencia. Y es muy padre el revólver que yo adoro. Y quiero mucho ese revólver. Que además tiene un corazón así de este tamaño. Isma, claro. Sí, es un gran, gran, gran chico. Y ahí lo estamos metiendo al revólver, ¿verdad? Pues, qué bueno que estas personas que vienen de otros lugares estén viendo este proyecto porque se van a dar cuenta que en Oaxaca hay gente con una gran calidad y capacidad para esto. Y me da gusto que sea contigo. Pues casero. Pero ahí estamos tratando de sacar a Oaxaca a un foro de las redes sociales internacional. La cosa es que sí la están viendo. Eso me gusta. Y bueno, pues ahí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena, mi queridísima Jackie. Oye, ¿por qué te perdemos? No, no me pierden. O sea, esa es la única noticia triste de esto. Te vamos a perder en unos días. Te vas a vivir a Cancún. Me voy a vivir a Cancún. O sea, nada más escogió Cancún. No lo escogí yo. Así también me quiero ir. No, no lo escogí yo, pero me dieron oportunidad de escoger. Y bueno, este, sí, me voy. Fíjate que es una historia bien bonita, bien bonita. Una historia de esas de, decía una compañera del periódico, los cuentos de hadas sí existen. Yo no sé si existan o no. Yo lo estoy viviendo y la verdad es que a veces digo, ay, ¿será cierto o no será cierto? Se cosecha lo que se siembra, Jackie. Se cosecha lo que se siembra, así lo tengo muy claro. Bueno, yo hace 28 años inicié esta historia de amor, quiero que sepan. ¡Wow! Mi hijo tenía un año, bueno, no tanto, fue un poquito más. La persona con la que me uno en este compromiso de amor, que es un compromiso de amor. ¡Wow! O sea, te vas por amor. Me voy por amor. ¡Órale, felicidades! ¡Felicidades! Está muy padre. Ha sido el gran, gran amor de mi vida. Me conoció siendo una adolescente, era yo menor de edad. Una chicuela. No se podía en ese entonces. La vida nos puso en caminos distintos. Se casó, me casé, nos divorciamos, nos volvimos a encontrar, no se pudo. Nos volvimos a encontrar, no se pudo y se mantuvo esperando, esperando, esperando un momento. 28 años después se da este momento y dijimos, ya, ya, ¿es ahora o ya no es? ¡Órale, qué padre! 28 años pendiente de cómo estaba, cómo estaban mis hijos, cómo me iba en la vida, de venir a ver si necesitaba algo, si estaba sana, si estaba bien, de por muchas cosas que todavía nos preguntamos hasta por qué no antes, por qué no se dio, ¿no? Yo creo que ni era el momento, ni Dios lo quiso en esos tiempos y hoy, pues, ¿es verdad? Y decidimos formalizar ese compromiso y nos vamos ya de Oaxaca. ¡Órale, qué loco! ¡Qué loco! Sí, pero si no lo hacemos... ¿Sin hijos? No, con hijos. Con hijos, sus hijos ya están grandes. ¿Y los tuyos se quedan? Mi hijo se queda, pues, ya. Ya, sí, tiene establecido su... Mi hija se va, está feliz, feliz, este, y bueno, la gente de mi familia, el núcleo familiar que lo conoce, que ha sabido de este intento de toda la vida de estar juntos, pues, está muy contentos porque, pues, porque al fin se dio, ¿no? Después de tanto tropiezo, después de tanta lágrima, después de tanta cosa tan fea, este, de que vivimos los dos, pues, aquí estamos. Parece una novela de Gabriel García Márquez. Sí, la verdad es que, por eso te digo... ¡Qué padre! ¡Qué increíble! ¿Ya ves, Vale? ¡Sí se puede! Sí, sí se puede. Sí se puede. O sea, hablar de 28 años de historia en esto, de muchas veces ver, de saber que está en tu corazón y tú en él, ¿no? En el suyo. De saber que te quieres con alguien pero que no puedes, no puedes por diferentes cosas, obstáculos caen, ¿no? La edad primero que yo era, una niñita, una niña, pues, de menor edad. Pequeña, sí, claro. Luego, este, pues, ¿no? Pues, te casas con alguien que tú crees que estás enamorado y que, pues, es como tú, igual de inmaduro que tú, no se da. De saber que, de que cuando se enteran que no se da, pues, se hace presente, viene, te pregunta cómo estás, se puede, no se puede, no se puede. De ir bateando, ¿no? Durante todo ese tiempo. Pero de saber que ahí está. O sea, que lo amas y que te ama, ¿no? Y que es un amor verdadero. Y que al paso del tiempo y ahora con esta experiencia de salud que yo tuve el año pasado tan grave que, bendito cedos, me está dando otra oportunidad. Hoy me explico por qué me está dando otra oportunidad. Ya, sí, claro. Este, que reaparece y diga, ahora sí, es la última. ¿Se puede o no se puede? Pues, se puede, ¿no? Qué rico. Se puede. Yo, el año pasado, cuando cumplí cuarenta y nueve años, dije, cuando llegué a los cincuenta, me voy a retirar de todo. Había ya trabajado ya treinta años. Me voy a retirar, treinta y cinco años. Me voy a retirar de todo. Voy a poner ahora sí en forma del negocio que ya tenía. Y ya, me voy a ir con mi hija, ¿no? Porque el otro ya, ya creció. Y nunca me imaginé que a mitad del año me iba a venir este trancazo de glucosa de seiscientos cincuenta que me estaba llevando a la muerte. Luego la parálisis, luego el tumor que me encontraron, que me tuvieron. Que te va muy bien después de la parálisis. Bendito cedos. Si, para mí. Todavía da. No, pero quedas muy bien, no todos quedan bien. No, no todos. Sigue el riesgo, por supuesto, hay que cuidarse. Luego, pues, extraña el tumor, cambia tu vida y te gastas todo lo que tienes. Sí, aparte. Es lo que decía yo, pues, un poco a Gaby. Todo lo que ahorraste en la vida para retirarte. Se descompone la maquinaria y se jodió el tema. Te lo echas y dices a empezar otra vez, ¿no? Y con esa tristeza que te da, pues, que ya no eres totalmente sano, de que estás solo, además. Porque ahí es cuando dices, ching, si hubiera alguien que estuviera conmigo, a lo mejor sería. Ya, qué diferencia. No. Aunque sea la papacha, pues. A lo menos, ¿no? Aquí estoy. Y de repente, te das cuenta que estás, que tienes que volver a empezar, que estás, pues, solo, o sola. Y que todavía tienes una niña, ¿no? Sí. Sí. Y ya no las mismas fuerzas para luchar y que, bueno. Y de pronto, bueno, reaparece la persona que toda la vida te ha amado y a quien toda la vida has amado. Y dices, bueno, pues, este es el mensaje finalmente, ¿no? ¿Se puede? Sí. Sí hay un gran amor en la vida. Sí existe. A veces no sabemos por qué no estamos con él, pero siempre Dios te pone las formas. Y esta vez lo ha hecho y nos vamos muy contentas. Nos vamos muy felices a empezar una nueva vida con Fabián, que está viéndome. Bien, Fabián. Bien, felicidades. Gracias. De los que uno mismo se pone. Y este... Pero, bueno, la cosa es que vamos a seguir haciendo ruido, porque, pues, para eso existen las redes sociales. Eso te iba a decir, que además, o sea, yo no creo que te retires. Esta, esto es vida, comunicar es vida, y lo vas a estar haciendo desde tu trinchera, de tu forma de ser. El bendito internet y la tecnología de un teléfono te proporciona tanto que, este... Que ya estaremos viendo a Jacqueline haciendo algo de ser. Ah, sí, no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. Cuéntanos cómo te está yendo, platícanos cómo va esta aventura romántica de tu vida. Sí. Y, este... Y vas a hacer periodismo. Ya te estoy viendo un día, viendo un acontecimiento, y lo vas a comentar. Y dije, no, que no, sigue haciendo periodismo. La parte que más me hace sufrir un poquito es que, pues, estoy acostumbrada a todos los días, desde hace 35 años, levantarme corriendo atrás de la chuleta, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, mi pareja me decía, oye, ¿sabes qué? Mira, date seis meses de relax. Descansa. Ya, está bien, ve a conocer los cenotes. Exactamente. Disfruta de tu familia, disfrútame, disfruta la niña, tranquila. Y si después de seis meses insiste, pues ya vemos, ¿no? Cuando llegues, es que le diles que estuviste con Miguel Quintana. Ah, pero, por supuesto. Para que te dejen entrar como eres el dueño. Sí. Ah, pero se me olvidó decirles que fue el del tronco. ¿No? Y, bueno, ese es el plan, ese es el proyecto, pero, por supuesto que cuando toda la vida has trabajado, cuando ha sido el estrés, ha sido lo que te mueve, pues, una de dos. O te aclimatas, o te aclimatas, ¿no? Y, entonces, por supuesto que piensas hacer algo. Quiero, de verdad quiero escribir. Quiero escribir. Me gusta escribir. Escribe. Platícanos, ¿qué está pasando allá? Quiero escribir. Quiero seguir haciendo crítica. Sí. Yo veo, he visto en las redes sociales, pues, que a la gente le gusta cuando haces crítica en la que además propones, pero además sustenta, ¿no? Y vas a encontrar unas cosas en Quintana Roo, porque nada más lo hermoso está sobre la principal. Sí, claro. Caminas una cuadra al fondo y ves una pobreza. Sí, claro. Que no puedes imaginártela junto a un imperio del dinero así. La gente sigue sin agua potable en la selva. Pero nomás caminas de escarriz 20 metros y ya están jodidos. Sí, y me refiero también a lo que está sucediendo en Oaxaca. Ah, bueno, desde allá. No se le pueden desde allá. Ahora, desde allá ya vas a tener un poco más de comodidad de abrir agua. A ver, díganme algo. Sí, sí. Ya le dije el otro día. Mire, no me provoquen, porque un día me voy a alargar a Cuba y desde ahí voy a estar escribiendo. Sí. Y entonces sí no me van a aguantar. Así es. Así es. Eso es en lo que no piensan cuando nos pierden. Sí. Porque podemos estar haciendo esa crítica y, a ver, búsquennos. No, a ver, ubíquennos, golpennos. Pero la verdad es que sí, estoy muy contenta del proyecto de vida que inicio. Estoy convencida de que no me puedo retirar del todo. De que no debo retirarme del todo. Porque también es una obligación con la gente que te lee todo. Sí, no, es que ya hay gente que te tiene como un punto de referencia para tomar una decisión en su vida. O sea, lo platiqué aquí con muchos, como Omar, que les dije, pues, ¿ustedes son unos influencers? O sea, ustedes sí son unos influencers. No los chamacos babosos que estamos luego viendo en YouTube. No, no, no. O sea, ustedes sí porque la gente está esperando que les informen. Y de ahí toman un punto de decisión en, bueno, es que el locutor hoy dijo, el periodista lo escribió. Y entonces la gente dice, yo creo que entonces tiene que ser así. Entonces es mucha responsabilidad. Y además te voy a decir. Y si nos dejas en la orfandad. Lo sientes, o sea, sientes esa responsabilidad cuando alguien te escribe a tu messenger y te dice, oiga, fíjese que aquí está pasando esto y que a mí me gustaría que usted lo comentara, ¿no? Exacto. Ahí es cuando dices, ay caray, híjole, qué responsabilidad tengo de informar las cosas como tienen que informarse sin tomar partido por nadie. Porque al final de cuentas tú representas a un sector de la sociedad que necesita tener voz, ¿no? Sí. Que no es con el funcionario con el que tienes que quedar bien, sino con la sociedad. Entonces es una responsabilidad bien grande. Y tampoco puedes dar tu lujo de decir, ah, pues ya me voy, ahí se queda bien, ¿no? Porque la gente te sigue por eso. No lo vas a hacer porque tú no estabas aquí haciendo periodismo toda tu vida, 30 años. Este, no estuviste haciendo esto por el chayote. O sea, para eso lo hacen los que ahorita hacen 20 mil páginas en Facebook, van y suben una publicación y van y cobran. O sea, dices, no. Si yo les contara a los funcionarios de hoy, diputados y gente de la política que me pedía prestado cuando yo empecé a hacer eso. Exacto. O sea, no me dan. Yo les prestaba y todavía no me pagan, por cierto. No, pero tú lo hacías por el... El amor a la camiseta. Exacto, porque sientes la necesidad de informar, porque eres parte de, porque es algo en la esencia de una profesión que tienes en la sangre, que es la de comunicar. Es una profesional de la comunicación, es una profesional del periodismo. Y entonces, aunque esté en... China. En Timbaco. No sé dónde queda. Pero cuando esté ahí, desde ahí puede terminar haciendo periodismo. Y lo va a hacer quizá en lo local, o desde ahí acordándose y escribiendo algunas trónicas para Oaxaca. Se va a enterar. Nada más tiene que abrir el teléfono, ver el troll y ya va a estar enteradita. Y va a poder opinar al respecto de lo que está ocurriendo en este estado. Y entonces, pues es este... Lo nato no lo va a poder desprender. Eh, lo va a combinar con el cocobongo, eso sí. Les voy a mandar un videíto en la playa. Te voy a dar unas recomendaciones ahí. Sí. Yo nomás que agarre yo el cuerpo 90-60-90 que ahí la llevo. Entonces, ya, les mando un videíto ahí de la playa. Y este, tengo un sobrino que es DJ profesional en Cancún. Te lo voy a recomendar para que te den acceso a todos los... ¿En serio? Sí, es una estrella. Está en la cadena de los Iberostar, pero ha estado en el... Como que casi en la mayoría de las de la playa del Carmen y de Cancún. Entonces, es el de la vida nocturna ya, así que te voy a dejar bien recomendada. Perfecto. Ya oíste mi vida, nos las vamos a pasar de pachanga. Para que me las atiendas como debe de ser Daniel Quintana. Unas florecitas, este... Ay, corriendo, pero bueno, encontrás unas florecitas y este... Ay, qué cosa tan hermosa. Muchísimas gracias. Quiero que sepan que... Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Quiero que sepan que no hay mujer, aunque digan lo contrario, que no se mueva por recibir unas flores de vez en cuando. Muchas veces se las van a dejar al panteón. No sé si... Si usted siente ganas de regalarle una flor a una amiga, a una compañera, hágalo. Porque de verdad siempre nos motiva, ¿eh? Ahí vemos algunas que salimos de pronto medias tristes de casa y recibir una flor. Gracias. Gracias por el detalle. Pues yo te quiero agradecer, amiga. Sabemos que no te vamos a perder. Benditas redes sociales, dijera Andrés Manuel. Y sabemos que ahí nos vamos a estar comunicando. Te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Disfruta esta oportunidad de vida, disfrútala al máximo, te vas a una tierra hermosa, este, y, y, tiene sus contrastes, sí, pero, y lo vas a ver con el ojo objetivo de un periodista. Pero disfrútala, 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 dedícate, dedícale a esta oportunidad del amor y, este, y de vez en cuando, este, acuérdate de nosotros. Ya, pero, por supuesto que sí. Los oaxaqueños. Claro, ¿no? Todos los días. Yo amo mi tierra. Yo siempre he dicho que Oaxaca es hermosa. Los oaxaqueños tienen cosas maravillosas que ofrecer. Hay algunos oaxacos que se deben de plano, así, como que no nos ayudan mucho, ¿no? Es el, es el, es el, el grano de arrocito que se quemó en la olla. Como los hay pipopes, como los hay chirangos, como los, así, ¿no? Los oaxaqueños son los biennacidos, los oaxacos son los que nos agarran calles todo el tiempo, roban al erario público, etc, etc, dañan, pues. Pero también tenemos la culpa, nosotros los hemos encombrado, los hemos permitido, los hemos, y ahí estamos, y nos quejamos y volvemos a votar por ellos. O sea, eso es la verdad. Yo conozco de lo que hablo, he estado en el monstruo, he vivido en sus entrañas. Este, ¿no quién mejor que yo? Y entonces, pero hay que tomar, de verdad sí se puede. Yo lo publicé hace dos años, este, me atreví, y sí sé, atrévanse, atrévanse, de verdad. Así es. Atrévanse a ser libres de pensar y decidir por quien se les pegue la gana. Yo estas últimas elecciones voté que parecía arcoíris en mi boleta, voté por el que se me pegó la gana y por el que pensaba que tenía que ver. Y las mostré. Y se arrepuntió. Este, fíjate que en algunos sí, en otros no. Andrés Mal, no, no, al final yo ya no voté por Andrés Mal, ya sabía que las cosas iban a estar terribles. Entonces, este, no por él, sino por la escalada de cosas que en el último mes se le juntaron al propio peje. Sí. Y que son los que nos están demostrando que son los que traen el control ahorita de esta cuarta transformación. Jaqueline, te agradezco mucho. No, hombre. De verdad, una gran experiencia, un sellazo para el programa del troll. Muchas gracias. Tu presencia. Gracias. De verdad, te agradezco mucho tus conexiones, tus palabras, de repente nos dejas saludos. Pero, este, no, pero tenerte aquí es un agasajo, un privilegio. Y, este, y yo sé que muchos de tus amigos, comunicadores, compañeros, se van a animar. Porque luego otros así como que les da miedo. ¿Creen que soy igual que en el Twitter? Les digo, en el troll soy muy diferente al Twitter. No, pero además te voy a decir una cosa. Digo, además de agradecerte el hecho de que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu programa, que además me divertí mucho y además me dejaste hablar. Esto es muy importante para mí. Este, yo creo que tenemos que aprender los propios comunicadores a ser respetuosos de cómo somos cada quien. Y no temer, porque entre, así como entre gitanos no nos leemos las manos. No, tampoco podemos golpearnos ni temernos, ¿no? Al final de cuentas tenemos que ser solidarios. Hay una vanidad enorme. Sí, claro. Una soberbia enorme. Pero al final de cuentas, yo creo que al final del día, cuando nos necesitamos, ahí vamos a estar todos. Sí, así como no nos leemos las manos, tampoco podemos golpearnos bajo la mente. Entonces, ¿para qué tener miedo de venir aquí? Quintana es a todas. Quintana no es periodista. Mira, estudié comunicaciones, pero no periodismo, respeto al periodismo y es un gran homenaje que le quiero hacer a las gentes que escriben, que se arriesgan su vida haciendo esta labor, porque no es fácil, no es fácil y menos en tierras como México, Oaxaca. Y más si tienes una pluma que es libre de pensamiento, que no se limita, que piensa primero en ser la voz del pueblo, como lo hace Jacqueline. Y entonces, pues es un ejercicio periodístico de mucho riesgo. Ese es un homenaje, el troll, de verdad, tenerlos acá para mí es homenajearlos, entrevistar a los que siempre entrevistan. Y entonces, pues yo decía, hay que hablar con los comunicadores, decirle a la gente, aquí están sus periodistas, aquí están los hombres y mujeres que escriben diariamente, que hacen un reportaje, que hacen una crónica, que hacen una investigación, pues para decirles a ustedes, informar a esta sociedad y que tengamos una mejor referencia en la toma de decisiones de nuestra vida. Gracias Jacqueline, buena suerte. Muchas gracias. Felicidades por ser una madre, a toda madre. Gracias. Y gracias por abrirte en estas confesiones tan íntimas de tu vida personal. Gracias. Este, eso está muy chido porque, pues poca gente se permite, no se abren, este, tú fuiste muy franca, te agradezco, y es por el público. Nos vemos el día lunes, festejen a su mamá, de verdad. Si no lo hacen en todo el año y ni modo, si es hoy, pues háganlo hoy por lo menos, cabrón. Este, pero festejen a su mamá, no le carguen los trastes hoy en su casa. O sea, no, vengan, llegan como veinte, la pobre mamá corriendo, y todavía se largan en la noche y la mamá se queda a lavar los trastes. De verdad, por lo menos regálenle eso, que van a lavar los trastes ustedes. Este, consiéntanla, no le estén regalando ollas, no le regalen planchas, regálenle un vestidito, llévenla que se tome un helado. Si no ha ido a ver los Avengers, llévela para que vea que son los superhéroes. Este, de verdad, mi madre, luego la meto al cine y sale así como que, o sea, conmigo va a ver estar guajas, ¿por qué no? ¿Por qué no? No te das cuenta que de repente les gusta más que a uno, pues, y entonces... O van a dormir rico, pues, ahí, ¿no? Ponle la canción que más le gusta y sácala a bailar. Más, y es una madre que ya tiene muchos años, que pues está sola, y que el amor de su vida se fue, o la abandonó. Y entonces, que se dedicó nada más a estar lavando y cocinando y manteniendo, pues, saquenla a bailar hoy. Pónganle por lo menos una canción ahí en el teléfono y pónganse a bailar con su madre en el patio, en la sala de su casa. Y yo creo que eso va a ser uno de los mejores gestos que pueden darle. Entonces, este, tengan madre, tengan madre el día de hoy. Sí, tenganla presente todo, todo el año, y felicidades a todas esas madres que todos los días salen corriendo a buscar el sustento de sus hijos. Aquella que vende memelas, aquella que está lavando ropa ajena, aquella que tiene que limpiar una casa que no es la suya para poder llevar de comer. Esas mujeres son sumamente valiosas. Así que quizá hoy no encuentren un regalo o no vayan a un restaurante, pero sepan, ustedes que sí pueden, que están, que tienen la oportunidad de ver este programa, sepan que cualquier mujer que nos encontremos en la calle, que sea madre, que esté luchando, merece que por lo menos le digamos hoy felicidades. Así no sea su mamá, díganle que la feliciten, porque las mujeres somos muy valiosas, y más cuando tenemos que luchar por los hijos. Enormes, enormes palabras. Felicidades a todas, buen provecho, buena tarde. ¡No me hagas eso! ¡Me estoy llorando! ¡Con todo! ¡Me voy a llorar! Ya veremos a Jacqueline. ¡En bikini! ¡En bikini! En mono bikini, con los lentes nada más. Ahí en medio de las paradisíacas playas de Cancún, me encanta mi Cancún, yo soy pan. Sí, pues ahora ya vas a poder llegar por ahí a visitar. Mira, me encantan mis playas oaxaqueñas, mis rincones oaxaqueños. Pero Cancún es Cancún, o sea, no le pedimos nada a Cancún, ¿no? No hay que ser realistas, ¿no? Hoy queda inaugurada oficialmente la despedida prolongada de aquí a Julio. De aquí no estemos hasta Julio. Ahí está Julio. El lunes el cerro otra vez las golondrinas. No, ya no voy a estar, yo me voy a la mitad. Bueno, y ya, entonces ya valió. Ya valió. Pero de aquí a 10 me pueden seguir despidiendo. Vamos a transmitir la gelaguetza, ¿eh? ¿A poco? Así que ahí te conecto. Ahí me conecto, pero por supuesto que sí. Nuevamente gracias, Miguel, por esto, por todo. Bueno, buenas tardes a todos. Buen provecho y nos vemos el día lunes. Puntual viene presencia del PAN, mutación del PRI. Una mujer que le decimos la reina del sur. ¿Eufrucina? Leslie. Ah, Leslie. Ay, Efrucina. También. Es otra, es otra, es otra. Ay, me resbalé. Se me salió. ¿Sabes cómo se pone esto? Te va a estar muy interesante. Ya, este... Ah, no, Efrucina es la Barbie, perdón. La Barbie, perdón. No, está en la guayna del sur. Y ya el martes viene Sergio, este... Sergio, este... José Luis. José Luis Armiento. Y el miércoles... Bueno, vamos a tener... Nos vamos quemando ya hasta la semana completa. Muy padre. Ahí les vamos dando los avances. Nos vemos el lunes puntuales a las 12 del día. Gracias a todos. Gracias, Vale. Nosotros nos vamos a San Agustín Etla a preparar el documental que vamos a hacer sobre estos rincones maravillosos. De los destinos que tiene Oaxaca en Valles Centrales. Gracias a todos. A éxito, troll show. Adelante, porque van muy lejos. Gracias, gracias, amiga. Ojalá, por lo menos, que dé pa' la renta. ¡Vale, Dios! Vane te vio con cara de Meirán a pagar. Gracias. Vámonos.